El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, pidió a los contratistas del aeropuerto de Texcoco proceder a la determinación de los gastos no recuperables derivados de la cancelación de las obras de la terminal. En un oficio fechado el 27 de diciembre y firmado por el director general del GACM, Gerardo Ferrando Bravo, se notificó a los directores corporativos de las empresas involucradas en el proyecto el inicio de la terminación anticipada de los contratos de la obra, cuyo costo total se calculó en 13.300 millones de dólares. Tal como lo confirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, las obras de la terminal aérea están suspendidas desde el mes pasado. En el oficio GACMDC-035-2018, el grupo dio a conocer entre las causales de la terminación de la obra a aspectos de planeación y presupuestación, así como causas geológicas e hidrológicas adversas a la obra. El GACM instruyó a su equipo jurídico y administrativo a apoyar a las empresas afectadas a las que pidió utilizar, en su caso, los mecanismos alternativos de solución de controversias, conciliaciones y procedimientos de liquidación apegados a los principios de equidad, buena fe, transparencia y austeridad previstos en las leyes y sus reglamentos. Finanzas en vil o mega obras por recortes en SCT Finanzas López Obrador no perjudicó a la BMW, José Oriol Boa.